Martín de Benedetti presenta PING Super Martu El origen Nuestra historia comienza en la mansión de un anciano multimillonario Dueño de una planta de energía nuclear Su nombre es Sr. Porns Y es un personaje parcialmente original Paso Sr. Porns, les traigo noticias Parece que tenemos demasiados residuos nucleares Excelente Sr. Porns, eso es malo Oh, que mal ¿Cómo vamos a deshacernos de esos residuos? Los tiraremos en un precipicio Pero Sr. Porns, eso es ilegal Me importa un rabanito Dale, vamos rápidamente que empiecen los dibujitos Listo, vamos PING Al día siguiente Mira en un precipicio Sacame una foto del lado de él Dale Dale No me copies, Rico Martu, no Mirá si te caes Luli, acercate rápido Ese chiste lo inventé yo Ay si, como no Mirá, ahora voy a sacarme una foto de enfrente de ese precipicio Y no va a pasar nada Y todos nos vamos a reír de tus ridículas suposiciones apocalípticas Está lista la cámara Genial Decí whisky Whisky Uy, ya me caigo Hola, soy Oje Hola, Oje Se me atoró el pie en este tronco pesado Guau No sabía que tenía tanta fuerza Y puedo volar No sé cómo, pero tengo poderes Cesar, pensé como un superhéroe ¿Qué estoy diciendo? Soy un superhéroe Soy... Super Martu Super Martu Haces Out Bien como vuelo Hola Pecha Pero, ¿cómo es posible? No sé Me caí en el río y conseguí poderes Pero, ¿no había nada raro en el río? Bueno, encontré este tacho Martu Es eso Alguien tiró residuos nucleares ilegalmente en el precipicio Eso contaminó el río ¿No te das cuenta? Conseguiste poderes, pero podrías haber muertido Yo te dije, Pancho Guau ¿Y de dónde sacaste todo eso? De Wikipedia Ah, o sea que pudo haber morido Eso está mal El que hizo esto va a pagar caro Y solo hay una persona en esta ciudad que pudo haber hecho esto ¿El señor Vons? Iba a decir, oje Pero creo que tenés razón Oh, ese superhéroe ¿Y rompió el techo? Soy Super Martu Y conseguí poderes por culpa de tus residuos nucleares Ah, mirá Y ese difrado de dónde salió Yo qué sé Preguntale al dibujante Te voy a llevar a vos y a Smiter a la cárcel Pará Esto no tiene por qué ser así Te pago 10.000 dólares si no me llevas a la cárcel ¿Acaso esto es un soborno? ¡Huya! Hola, señor policía ¿Y vos quién sos? Me llamo Super Martu Y te traje a Smiter Oh, qué bien ¿Y el señor Burns dónde está? Este... No sé, ¿escapó? Fin Ajá, ese soy yo Fin Hola, hola ¡Yo te llego! ¡Au! ¡Cachín! ¡Chile, Daniel! ¡Ah, perdón! ¿Quieres ver el detrás de cámaras de este video? Entra a mdbcomics y más.blogspot.com Y mira más material como este Y si no quiero, ¿cuál hay? ¡Chile, Daniel!